¿Qué es lo que está hablando de Ucrania? Si la demanda se mantiene fija y usted reduce la oferta de un determinado producto, sube su precio. En este caso habría una reducción de la oferta de maíz y de trigo y eso ¿qué implica para la República Dominicana? Pues un aumento del precio de la carne de pollo, un aumento del precio de la carne de res, un aumento de cerdo, un aumento de precios de los huevos y un aumento del precio de la harina y del pan. Entonces, ahí ustedes tienen unas implicaciones importantes, pero no solamente eso. Ucrania es también productor de combustible, productor de crudo, productor de gas. Y Rusia ni se diga. El 40% de todo lo que consume en términos de gas natural Europa lo consume de Rusia. Y con relación al petróleo, una tercera parte. ¿Qué implica entonces eso? Un aumento de los precios de los combustibles. Y ese aumento de los precios de los combustibles cada semana lo vamos a anotar nosotros, porque el gobierno no va a querer trasladarle ese aumento de precios a la población. Va a querer amortiguar el efecto, pero ya va 600, 650, pronto ustedes verán 700 millones de dólares y así sucesivamente vamos a ver todas las semanas. Y eso significa 30 mil, 35 mil, 40 mil millones de pesos al año y eso significa 50, 55% de todas las recaudaciones de ese impuesto. Eso no es sostenible. Obviamente que no. Entonces, esas son las consecuencias que vamos a tener. Aumento de los precios de los combustibles, aumento del precio de los alimentos. Y eso, entonces, un entorno internacional de que ya venía por el problema creado por el COVID, un proceso inflacionario. Un proceso inflacionario que se le añade ahora estos disturbios que nosotros habíamos pronosticado. En diciembre señalamos que entre los riesgos que podía afectar a la República Dominicana estaba el geopolítico. Y específicamente hablamos de lo que pudiera ser una invasión o confrontación entre Rusia y Ucrania. Así como también identificamos entre China y Taiwán. En este caso, ya ocurrió el evento. Inmediatamente, ¿qué sucedió? En este caso, cayeron los mercados bursátiles. En Europa, de una forma verdaderamente dramática, luego comenzó a recuperarse. Y ayer fue un muy buen desempeño. Pero ese buen desempeño es porque se prevé que ante este evento bélico y ante las sanciones que se están estableciendo, se prevé que pudiera pensar el mercado que la decisión de la Reserva Federal de subir la tasa de interés se posponga. Eso es lo que ellos están visualizando y dicen, ah, bueno, si es así, entonces vamos a seguir con la fiesta. Sube el mercado. Pero si la Reserva Federal ratifica que va a continuar con su estrategia de subir la tasa de interés en marzo, el mercado se desploma. Y si vienen esas sanciones y comienzan a romper el flujo de bienes a nivel global, eso pudiera generar una situación que significa una caída de todos los mercados bursátiles. Gracias. 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 Gracias.